Gracias por comunicarse. Siempre sumando acá para la Argentina, haciendo cocina argentina por el mundo. Pero bueno, a la pregunta yo siempre digo, para mí la Argentina es uno de los mejores países y la verdad que he recorrido, no mucho, pero la Argentina para mí es lo mejor que hay. Pero bueno, uno lo ve con... le duele mucho estar lejos de la familia y ver que hay familiares, amigos, a veces que no llegan a fin de mes o realmente que la Argentina por ahí está en boca de muchos, de todos, de todo el mundo, diciendo que es el país más barato hoy en día. Bueno, cosas así que te tocan o que va a ser una Venezuela. Yo que tengo amigos venezolanos aquí que laburan también en Estados Unidos y bueno, te dicen que va hacia eso. No sé, yo la verdad que quiero mi Argentina y me encantaría que todos puedan salir adelante como ha salido siempre. Pero yo para mí es un país muy rico y la verdad que yo creo que va a salir adelante. ¿Fue difícil tomar la decisión junto a tu esposa de emigrar, de buscar otros horizontes que no fueran los que estabas habitado acá en la Argentina, en todos los lugares en donde trabajaste? Siempre es difícil salir de tu tierra. Ya sea, yo estuve mucho tiempo en Perú, estuve mucho tiempo en Chile, siempre andaba recorriendo, estuve en el spa. A ver, siempre es difícil salir, no es fácil. El sueño, a veces cuando dicen o hablan del sueño americano, es bastante difícil, no es fácil las cosas. Claro que cuesta, claro que cuesta porque aquí el tiempo, como te comentaba anteriormente en una charla que tuve con vos, el tiempo es dinero y quizás ahí en la Argentina el tiempo es irte a dormir una siesta, irte a comer una sala con los amigos, a tocar la guitarra, a pasarla en familia. Y la verdad que eso se extraña porque aquí no tienes tiempo. Aquí el tiempo es dinero. Daniel, ¿y a veces, como en el caso tuyo, no quedaba otra? ¿Había que buscar otros horizontes, otros rumbo? Sí, la verdad porque yo me vine casi en pandemia porque yo creo que uno de los puntos más difíciles o lo que más golpeó a la Argentina fue la parte gastronómica. Aparte de todo, ¿no? Pero la pandemia volvió mucho a la parte gastronómica y no teníamos otra salida que algunos cocineros que andábamos o el que tenía una pequeña empresa la bancó, otros se fundieron, tuvieron que cerrar porque, bueno, no podían bancar algo cerrado con todos los protocolos del COVID, que gracias a Dios hoy ya es algo pasado. Pero, bueno, en ese momento teníamos que salir y, bueno, eran mis contactos que yo venía haciendo hace años viajando con Cocineros del Camino por el Mundo. Y, bueno, gracias a Dios tuve la suerte de poder pasar a Estados Unidos y que realmente la empresa me tomara de nuevo, me tuvimos en contacto. Y, bueno, hoy ya es algo, un hecho, ya tener una green card, estar tranquilo, tener todos los papeles porque la verdad que acá en Estados Unidos hay más de 40.000 personas ilegales. Y la verdad que no, es difícil porque hay lugares, estados donde han sacado leyes que están, lo están sacando a todos los que están sin papel. Entonces, era difícil estar sin papeles. Gracias a Dios hoy puedo decir que, bueno, tenemos papeles americanos, estamos tranquilos, tenemos todos en orden. Y, bueno, haciendo una vida normal que haríamos en cualquier lugar de la Argentina también. ¿Y cómo es el día a día, el lunes a viernes, el día laboral de Daniel Ferrada y Marita Muñoz? Bueno, nosotros arrancamos, se arranca a las 9 de la mañana. Hay gente que arranca mucho más temprano, pero, bueno, nosotros por los horarios que tenemos de gastronomía, Marita trabaja de 10 a 2 de la tarde en un restaurante. Y después de 2 y media a 9 de la noche en otro restaurante, de miércoles a domingo. Ahora tenemos dos días libres, que es lunes y martes. Pero, bueno, después tenemos solamente que los lunes en temporada alta. Y mi horario es de la 1 de la tarde, 1 y media por ahí, o 2 por ahí, según el trabajo que yo tenga. Entrar y a las 5 tengo que estar en línea con todos los fogones. Esta noche tenemos alrededor de 300 personas. Hay un promedio de entre 200 y 300 personas por noche en un restaurante de Los Fag, que es un restaurante argentino de puras carnes, que pueden ver en Instagram mío, o en mi Facebook, el que me sigue, sabe lo que digo. Y la verdad que, bueno, eso es, todos los días, estoy en laburo a 5 minutos acá, así que agarro el auto, voy, trabajo, vengo y, bueno, estoy en mi casa, tengo una casa muy grande, tengo dos días libres, hay que cortar pasto, hay que hacer mantenimiento, así que esa es mi vida. Y, bueno, y después tratar de ir juntando dinero como para que a fin de año podáis ir a visitar a nuestros seres queridos.